Esta noche estamos convocando para la conferencia del profesor Miguel Ángel Bategasore sobre lo que es la cerámica colonial y su influencia en el arte contemporáneo actual. Enmarcado en lo que es la muestra de la creartista Gabriel Lema, que justamente está vinculado a esa temática. Bueno, que se apoya un poco en la imagen de los azulejos. Creo que lo que él dijo, en buena medida, es un poquito más amplio que colonial. El tema del azulejo tiene una tradición que remonta a muchos siglos antes de la época colonial. Entonces, nosotros la recibimos en América Latina, pero viene de Medio Oriente y tiene toda una genealogía muy compleja. De eso un poco vamos a hablar porque tiene mucho que ver con las artes plásticas. La amistad que nos une y el conocimiento que tiene Miguel justamente con respecto a la temática de azulejos, conociendo la obra justamente de la que él mencionó, de Portugal, generamos un vínculo entre esta exposición, la experiencia realizada por Miguel y un poco la historia de ese azulejo que, como dice Miguel, está muy relacionada con Medio Oriente y al mismo tiempo el arte contemporáneo actual está retomando, digamos. Es decir, un poco la invitación venía por ese lado y amablemente Miguel aceptó que va a ser realmente la expectativa muy grande con la gente.